Recuerda de la niña, treinta y desesperadita, y siguió la salva horadona de samba y gris, deshojándonos a hablar la cosa de sus palillos, y su orgullo siendo palmas en su corazón vacío. ¿En dónde está ese buen mozo capaz de dar mi castigo? Vengan los guapos a verme que a todos los desafíos, porque ninguno se adornan con la flor de mi cariño. El valiente que lo logré, no existe entre los nacidos. Y estando en esta soberbia, abrió la luna en postigo, por donde entraron dos ojos que dieron vuelta a dormir. Las palabras de sus labios, fue mi gloria y mi castigo. Lloré queriendo a mi padre, más que por mí, lloró el hijo. Lloré queriendo, lloró el hijo. Lloré queriendo a mi padre, más que por mí, lloró el hijo. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. Diecisiete años, vive de mi criatura y yo no levanto de tanta locura. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora. La madre traidora, que el niño sufriera y por la salvadora.